bueno seguimos con noticias que tienen que ver con diferentes primeras miradas a disfraces de algunas películas que se nos están viniendo y para arrancar de una vamos a ver el nuevo plantel de shazam 2 en donde vemos estos disfraces que sinceramente me sorprendieron porque no es que me disgustaran los anteriores pero para mí estos son muy superiores a los de la primera película bueno yo no sé nada de los cómics de DC Comics entonces de shazam realmente no sé nada más que lo que vi en la película pero ahora es que como espectadora no conocedora si me gustan más estos estos trajes creo que están más elaborados y se ven un poco más serios que los anteriores creo que los anteriores se veían un poco más este desde antes y un poco más infantiles y estos se ven un poquito más serios y nada o sea creo que si se ven bien aunque no los veo tan diferentes a los anteriores pero los tonos y todo eso sí sí me dan como que o sea me dan la pinta de que están un poco más serio que lo anterior pues a mí me gustan más que los anteriores definitivamente se nota que hubo un aumento de presupuesto para esta película se ven más elaborados más o sea el color lo tienen tienen un mejor color porque los de los trajes anteriores serán un poco más chillones por esto están un poco más oscuros con un tinte medio metálico y se ven más serios o sea a mí me gustan bastante y siento que van a tirar por otro camino al cambiar los trajes siento que se van a ir por algo mucho más épico más de pues como la película se llama Fury of the Gods creo que se van a ir más por algo así más más de dioses y pues me gusta mucho que se hayan ido por eso Juan también me parece que hay una evolución no sé si o sea marca que en el presupuesto también se abultó o sea me parece que hay más este más amor a lo que es el vestuario de ellos este y también como decían Luis y Fría o sea se nota que están más serios menos infantiles este y bueno creo que es un buen indicio para lo que puede ser la secuela yo personalmente a mí me gustó el traje traje de todos cuando la vi la primera vez pero ahora en comparación con los nuevos me parecen muy inferiores o sea realmente como que miro los anteriores y empiezo a encontrar todos los detalles que tenían y definitivamente estas versiones me parecen infinitamente mejores cuando entre otras cosas en este tipo de películas es necesario hacer una refrescada a los trajes porque hay que acordarse que todos estos personajes venden figuras de acción camiseta y frases de halloween y todo eso y si los personajes lucen igual de una película a otra está dejando toda esa plata por el camino entonces esta renovación es obligatoria y creo que lo hicieron de la mejor manera y sinceramente no lo había pensado antes pero ahora que lo miren en la foto grande acá no parece que todos tuvieran como una versión del traje de aquaman de diferentes colores pero el traje de aquaman no porque el traje de aquaman tenía como escamas y este tiene este es como metálico pero con otra textura ¿qué le pareció la primera película a ustedes? a mí me resultó a mí me resultó muy infantil pues es que estima dirigida a un público infantil sí, 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 lo entiendo o sea, me pareció linda pero demasiado 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 infantil igual me me choqueó bastante aquella escena con la madre y el rechazo que le da realmente no me esperaba ese tipo de escena en lo que venía siendo un producto bastante destinado al público entre 10 y 12 y me sorprendió a mí me gustó pero algo que no definitivamente odié de esa película es que desde el inicio yo ya sabía el final y era demasiado predecible pero en temas generales creo que sí funciona bien parece que todos tienen versiones en el traje de Shazam es verdad bueno, pero con algunos valiantes los colores los Shazam a mí sinceramente la primera película me sorprendió yo no pensaba que fuera posible el hecho de hacer una buena historia con esta premisa de un niño que se transforma en superhéroe y creo que lo resolvieron de la mejor manera posible y es una de las películas que creo que más me gusta de ese o sea más que nada por la sorpresa de que fue mucho mejor de lo que me esperaba en la previa y la verdad que esta secuela la estoy esperando otra cosa que también se supo es que la actriz que hace como de la nena grande en la primer película ha crecido y ahora va a hacer las dos versiones la versión humana por poner el nombre y la versión grande sacando a la otra actriz que se llama Michelle Bord que que no sé si es por edad porque tienen como 40 y pico capaz que se le notan pero sinceramente me parece una buena decisión yo pienso que es porque bueno dentro de la película van a decir que ella ya alcanzó su pues su edad de mayor poder o algo así le van a inventar o sea van a justificar eso para que sea la misma versión de pues de normal la subversión como Shazam o bueno se llama Mary Marvel en los cómics o sea lo que pasa es que ella es como la más grande todos los otros son niños y cuando se transforman en superhéroes son adultos ella tiene 24 o sea que si la pones mucho más adulta es medio una vieja o sea medio obligatorio por lo menos en este caso usar a a la misma actriz y capaz que dentro de 5 o 6 años si llegan a hacer una tercera película tendrán que hacer lo mismo con todo porque ya no se va a justificar tener dos actores para para el mismo personaje si si es más como ya llegaste a la madurez para ser este superhéroe tal cual nada acá tenemos la otra que se fue creo que está en Hawaii 5-0 esa la serie no la veo pero y la otra que también es una primer mirada en esta película es de Helen Mirren que va a ser de Espirat la mala de la película que creo que allá ya pasó el cuarto de obra podríamos decir está vieja pero se mantiene bien acá todavía podemos decir pues no está acordada todos sus dientes están completos yo creo que se mantiene bien digo para no tener tantas operaciones o sin operaciones pues está bien a mí me llama la atención esta tipa yo desde que la conozco es vieja desde es media vieja pero siempre se ha mantenido como una de las tipas o sea tipo Susan Sarandon por más que le pasen los años todavía es atractiva acá creo que es la primera vez que la veo como una abuelita Al lo hablaba con Amilcar hace unos días mirá una película que se llama Age of Consent del 69 y si no googleá imágenes y y vas a ver lo que era Helen Mirren con 22 años yo no miro ese tipo de cosas pero nadie te diga pero la pornografía sos vos y Amilcar no pero no es pornografía pero no es pornografía pero ¿por qué agarrás para ese lado? o sea es Helen Mirren con 22 años no 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 es este conozco o sea en Calígula ya tenía ya tenía casi 35 o sea también en Excalibur es una tipa que siempre fue vieja o sea nunca fue yo nunca la vi joven no no aparte de esa película Luis o Fría ¿conocieron una versión joven de Helen Mirren o siempre la vieron como mayor? pues yo creo que por nuestra edad bueno al menos por mi edad y por las películas que he visto a mi edad pues no no la he visto más joven pero como todos yo creo que sí fue más joven alguna vez claro como Morgan Freeman o sea Morgan Freeman ha hecho película joven pero para mí siempre fue viejo sí pero Morgan Freeman recién obtiene la fama a partir de los 50 años por una película que se llama este conduciendo Miss Daisy y antes tenía una de acción de Michael Mann no estuvo nominado en el 87 por una película que hacía de hombre de la calle digamos pero bueno sí después le llegó el éxito con conduciendo Miss Daisy el tema de Helen Mirren es que hizo hizo mucho cine inglés que 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 no no es popular por el día de hoy este pero tiene otra película que se llama El salvaje mesías de Ken Russell el 72 pero sí no fue hasta Calíbula y Excalibur que se hizo un nombre grande digamos este más allá de otras películas que hizo más tarde acá acá me parece que va a ser tipo una bruja brujila porque no sé no me da para mala una película poderosa pero capaz que es diferente capaz que le hace un rejuvenecimiento digital y me termino comiendo mi palabra pasando a Flash que es la otra película de la que hemos tenido noticias no solamente han salido fotos de lo que es la grabación sino que lo primero que tuvimos esta semana fue imágenes de el pecho de Superchica en lo que parece el mismo traje del Superman de Henry Cavill es parecido pero con una que otra diferente el azul no era más oscuro en la versión de Cavill yo creo que está muy parecido siento que bueno si el de Cavill es más oscuro tirándole a más azul marino casi negro pero pues es un color parecido esto querrá decir que el Snyder Wars todavía está vivo no ya murió déjalo morir de hecho me creería si te digo que hay gente que se está quejando por este logo que porque no se parece al de Snyder no se parece y se parece mucho se parece mucho pero muchos dicen no, no se parece porque la punta de la S es diferente restore the Snyder Wars así se ponen se ponen es mucho más parecido que diferente y algo que nunca se resolvió fue lo de la nave en Manosil cuando él llega a la nave allá en Antártica y ve como uno de estos spots que está abierto y supuestamente como que alguien salió de ahí yo en un primer momento pensaba que iba a ser como la explicación de cómo empezaron las Amazonas porque supuestamente hasta hay un cómic que me acuerdo que lo daban gratis solamente en Walmart en donde se cuenta toda la historia de lo que vendría a ser super chica y supuestamente cae en esta nave pero el problema es que acá se ve como una chica y esa nave cayó hace miles de años así que no creo que sea la tatra nieta sino que eso quedará sin resolver o esa será la conexión con Superman bueno muchos andan diciendo que podría ser de otra tierra esta super hero a mí me parece extremadamente parecido y cuando las imágenes ¿qué les parece la chica chica en sí? a mí me gusta a mí también me gusta sí realmente creo que se ve bien se ve imponente se ve este poderosa no sé ya cómo se ve en pantalla finalmente a lo mejor tenemos otra perspectiva u otros colores dependiendo de la progresión de color que tengan pero así el estilo tal cual se ve bien y por lo que vi ya saben que yo no sé nada de cómics de DC Comics pero por lo que vi en los comentarios se parecía mucho a a una tan Lara algo así y ponían como la foto con el cómic y parecía bastante fiel realmente hasta el corte de cabello parecía muy muy fiel a la imagen que pusieron no sé si alguien habrá leído el cómic aquí no sé si me equivoco pero creo que es de inglés ¿es qué? Dios ¿es qué? ¿te te acordó? sí ¿me escucho? ahora sí 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 no decía que me parecía que era The Injustice según ley porque creo que en una parte de esa historia este Superman ve su vida si no hubiera pasado lo que pasó con el Guasón de que mataba a Lois y todo eso y creo que su hija vendría siendo esta Supergirl creo que estamos acostumbrados a la versión de Helen Slater de los 80 si no me equivoco bueno y nos checa al día de hoy rubia de pelo largo a mí primero sé que soy el último que puede criticar esto pero me parece que está media rellenita tiene unos kilos de mapa muchísimas personas piensan igual que tú de que está gordita de que está debilita no no lo está no lo está no si vieran su Instagram se darían cuenta de que no no está rellenita no solamente viendo el Instagram sino viendo por ejemplo el video donde Andy Moschetti le da la noticia se ve lindísima pero este corte de pelo realmente le saca dos puntos y otra cosa que no sé si va a quedar son esas marcas en el estómago me parece que es una exageración si eso si a mí me molesta un poco esos abdominales anormalmente marcados y quizás no pueden ser abdominales es como una protección un chaleco antibalas está demasiado yo leí que según es para el arnés no sé si realmente sea para eso es posible y bueno capaz que el arnés también lo tiene todo alrededor y por eso se ve media media gruesa pero no sé o sea no está fea pero me parece que no sé todavía no me convence el traje y también no me convence el hecho de que esté sin capa ¿tendrá capa o no? se la añadirán en postproducción sí pero por lo general cuando se le añade en postproducción tiene markers algún tipo de marca sí es cierto y acá no tiene nada yo dudo que la dejen sin capa porque igual han habido imágenes de Henry Cavill sin capa y y pues al final se la ponen y yo hace rato estaba viendo unas imágenes de capas sin sin marcas o sea de dónde va tipo para que seguían después de los efectos especial no bueno a eso iba yo yo vi unas imágenes esta mañana del detrás de cámaras de la serie Superman & Lois y este Tyler Rocklin no tenía marcas de marcas para ponerle la capa digitalmente simplemente se la pusieron no capaz que inventara una cosa nueva pero ¿qué preferirían? ¿con o sin sin capa? con capa yo siempre voy a ser yo siempre voy a ser tradicionalista y prefiero con capa yo yo quisiera ver algo diferente me gustaría sin capa no creo que se vea bien así me parece que este traje no le siento también va a parecer que es una muchacha que en la previa pintaba mucho más linda de lo que se ve acá y no veo una situación en donde la capa le resalte algo creo que va a ser la más diferente y única el hecho de no tener capas yo la dejaré sin capas ahora capaz que le ponen la capa y se ve milo es el mejor pero el hecho de que no tenga capa no me molesta en lo absoluto vamos a ver y lo que pasa dentro de esta grabación también tenemos ya Sra Miller que no se dan demasiados detalles pero lo vemos saliendo como de un dibujado con la novia que que le vimos en la liga de la justicia que le parece esto porque para mí está saliendo de casarse yo no yo 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 tampoco yo creo que está saliendo de algún juicio de su padre creo que se van a hacer por ahí sí por dos opino lo mismo que lo hice por dos bueno por tres probablemente ahí lo liberen y ya final feliz como si se liberaban se estaban yendo con él ahí como que se están yendo y bueno si fuera que son una pareja mal por eso se están yendo así yo cuando estoy enamorado estoy toquetón pero les tengo una pregunta si cuando uno es jefe de alguien y tiene una relación con su subordinado es acoso sexual esto de ser un héroe y salvarle la vida a alguien y después tener una relación con esta persona yo no creo que sea acoso sexual pero si se puede este sincronizar con esta aprovechando de la situación por lo menos no ajá sí más o menos hay no me acuerdo cuál es el término en psicología lo leí alguna vez por ahí que es cuando la persona salvada o la persona por la que hicieron algo bastante importante sincroniza ese sentimiento de aprecio con la otra persona entonces puede llegar a ser un enamoramiento falso de hecho lo vi en iCarly se enamoró de Freddy cuando era niña no sé si se acuerda de Luis o si ustedes lo vieron pero sí me entienden no o sea como que relacionan ese sentimiento de importancia y de afecto con esa persona entonces sí se puede llegar a relacionar de esa forma que no está enamorada de él sino enamorada de lo que hace de que la salvó exactamente exactamente a mí lo que me preocupa es que yo creo que le van a poner así ah me salvaste estamos siendo pareja a través de eso y creo que acá va a ser pasable pero no bueno pero para eso para atrás para eso hay que considerar si el Snyder Cut es canon porque para Warner no es canon así que en teoría si no es canon nunca la habría salvado bueno pero es la misma actriz tío sería muy difícil que la gente como mínimo no lo relacione porque aquí la salve ¿no? bueno pero o sea también en la película teatral de Justice League cortaron a Willem Dafoe como Vulko y al final lo sacaron en Aquaman a pesar de que no estaba el Snyder Cut no para decir que se sacaba a Mera pero bueno pero o sea sinceramente o sea más allá de este ejemplo en el caso de que pase esto de que termina siendo pareja porque él la rescató no pasará o sea no es un riesgo sabiendo las cosas que pasan al día de hoy que miran para atrás y el hecho de que todo ese acoso es sexual no Al no 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 porque tenés una tenés una tradición de 100 años de la historia de Hollywood de la damisela en peligro que se enamora del héroe o sea vas a los western mudos del 1901 y 1903 que la desataban o sea la ponían en los rieles del tren y y venía el coboy y la rescataba ahora ya desapareció ahora ya es malo el hecho de que de que el varón salva a la mujer está pasado de moda y es una porquería no 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 es una porquería tal vez sí está pasado de moda pero no no creo que sea tan grave estoy de acuerdo con Frida o sea sí lo ves como un cliché más pero no es no es un a él se congeló creo es un concepto que pasa que sigue pasando con regularidad sí o sea es un cliché es un cliché es como que no sé o sea creo que algo peor era la mujer fatal del cine negro que siempre le provocaba al detective los peores problemas o sea eso sí mirado para atrás se ha visto como misoginia en el cine pero creo que que la damisela en peligro se enamora del ego y sigue siendo uno de los grandes tópicos del cine de aventuras y de acción Hollywoodense por otra pensar en Psycho cuando estaban hablando de que ¿cómo se llama el actor que me olvidé ahora? Anthony Perkins Anthony Perkins uno de los pocos cambios que hicieron en la nueva versión es que el tipo ya no era que se travestía o porque era loco sino que se travestía o sea no era parte de su de su enfermedad o sea es uno de los pocos cambios que tenía yo creo que ahora mirando para atrás o sea es más esto yo yo no sé si es un efecto Mandela que tengo o qué pero yo me acuerdo que de chico de todas las cosas malas que se decían de Hitler otra cosa mala que era era gay después se perdió pero cuando yo era chico Hitler era gay estoy seguro de eso pero Hitler no era gay no era gay como sea o sea capaz que no eran muchas cosas siempre decía era el peor del mundo pero le gustaban los perros era bueno con los animales el resto era todo lo malo y como que todo lo malo se le ponía a Hitler y en un momento y yo estoy seguro que de chicos decían que era gay más allá de Eva Braun más allá de que que hizo suicidar ahí a una media prima pero o sobrina no sé qué pero como que siempre era malo y eso también se fue como se fue lo de psycho y bueno ahora no por ejemplo va a ser criticable o sea o sea la gran burla a J. Edgar Hoover el fundador del FBI también fue que era homosexual y se transvestía en su privacidad y y que perseguía este algunos agentes este esa siempre fue la gran broma durante 50 años hasta que bueno si habrá hecho cosas malas habrá ocultado documentos esto y lo otro pero su homosexualidad la dejamos a un lado claro pero por eso digo creo que eso cambió creo que esto también va a cambiar sinceramente creo que al día de hoy hay que tener miedo cuando se hace estas cosas pues no sabés qué va a pasar en 20 o 50 años cuando vienen para atrás y se terminen criticando pero bueno por lo pronto aparentemente son parejas y la última imagen es Michael Keaton en en Flash que según hay es Bruce Wayne ¿esto es Bruce Wayne? sí yo lo veo muy parecido a las del 89 y 92 así que o sea con el mismo peinado este así que supongo que sí no sé a mí no me daba mucho tiempo o sea no sé no me termina de convencer vos fría qué decís yo creo que puede ser o sea yo sí lo veo bastante parecido tal vez no lo haga pero tal vez sí entonces yo sí yo sí lo veo bastante parecido yo creo que sí es la verdad o bueno al menos la posibilidad de que sí sea es bastante grande estamos hablando del mismo actor o sea y pasaron los años o sea si lo vemos vamos a pensar que es Bruce Wayne automáticamente y reitero dentro de IMDB los créditos dicen que es Batman slash Bruce Wayne yo viéndolo así tengo pero qué te qué te qué te qué te da la duda de que no puede ser no sé o sea son esas cosas que que no puedo explicar o sea por ejemplo una cosa que a mí me pasaba ustedes en México capaz que la ven pero hay actrices por ejemplo que están en las novelas que cuando son más jóvenes y se recién empiezan las maquillan de mala y vos ves la novela no sabes cuál es cada uno de los personajes pero viéndole la cara y el maquillaje que tiene ya sabes que son la mala de la novela pasan los años esa actriz se hace famosa y después termina haciendo la buena y después la maquillan de buena y cuando la ves automáticamente la reconoces como buena simplemente por el maquillaje ese golpe de vista por lo menos me pasa a mí y acá el maquillaje que él tiene no me parece muy bueno o sea bueno me parece un Bruce Wayne de Batman me parece un Bruce Wayne aburguesado pero Bruce Wayne es un burgués hay que pensarla capaz que es más de dos caras Harvey no sé o sea no me pinta a Bruce Wayne y es por ese no sé qué y también lo que me pasa en las novelas cuando las maquillan como buenas y como malas son cosas no sé de maquillaje así no sé explicar eso no puedo pero acá me da esa misma impresión no está disfrazado de Bruce Wayne no se ve como Bruce Wayne yo creo que pues sí o sea es Bruce Wayne que no lo parezca es otra cosa pero obviamente va a ser difícil maquillar a Michael Keaton o quitarle años de juventud cuando pues ya está todo viejo y hacer que se parezca al Bruce Wayne de los ochentas o noventas pero pues de que Bruce Wayne es Bruce Wayne y por ejemplo ves el Bruce Wayne de Dark Knight o del Bruce Wayne de Batman Beyond ¿qué es Bruce Wayne? es un Bruce Wayne viejo es un Bruce Wayne canoso pero esto esto no sé no es Bruce Wayne aparte o sea ya él es chiquito y él tampoco se agrandó como creo que los Batman viejos tendrían que agrandarse a mí justamente la peluca y el peinado es lo que más me dice que es el Bruce Wayne de las películas de Tim Burton a mí también o sea porque 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 a Michael Keaton de claro sí un proletariado un roby un cuello azul mameluco y un coso de obrero y una pala pero creo que se van a ir por hace Juan sí que te interrumpí ¿por qué te ha dado la impresión de que era? por el peinado porque o sea Michael Keaton por decir un ejemplo si lo vemos en The Trial of the Chicago 7 del año pasado ya le queda muy poco pelo en la cabeza este y ese peinado que que usa en esta foto es muy similar al que usaba en las del 89 y 92 en las dos de Tim Burton o sea no sé cómo no puede ser Bruce Wayne o sea no sé como te digo es una tipo corazonada y porque reitero cuando uno ve una actriz de una novela sabe si es buena o mala por el maquillaje a mí me da la corazonada así con el golpe de vista y seguramente estoy equivocado de que no es pero obviamente es más posible que esté equivocado que estén lo siento que estén lo siento que no